Así es, el son fiestero Yo vengo de la montaña, a gozar a la ciudad Con Miner en la cabaña, y el burrito en el corral Me encontré con Domitila, en el medio del salón Nos bajamos enseguida, a bailar este cumbión A bailar salvado, a gozar este cumbión A bailar salvado, con el ritmo escorpión Música Yo vengo de la montaña, a gozar a la ciudad Con Miner en la cabaña, y el burro en el corral Fui donde el compadre Chucho, y el compadre Salomón Y empezamos enseguida, a tomar ron con limón A bailar salvado, a gozar este cumbión A bailar salvado, con el ritmo escorpión 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 A bailar salvado, a gozar este cumbión A bailar salvado, con el ritmo escorpión A bailar salvado, con el ritmo escorpión A bailar salvado, con el ritmo escorpión